hola qué tal el día de hoy vamos a pasar una foto impresa en una hoja de máquina a la madera para esto vamos a ocupar pegamento agua un atomizador con agua tijeras un pincel y aquí tengo una lija suave del grano 120 vamos a pasarle a la madera donde vamos a colocar la foto vamos a lijarlo bien ya que es muy importante que quede la superficie muy bien como viene un poco espeso el pegamento lo vamos a diluir con agua para que nos ayuden mejor al embarrar nos aseguramos que cubra bien el pegamento la parte de arriba de la foto no hay que dejar ningún espacio libre de pegamento hay que cubrirlo bien igualmente nos aseguramos aplicarle a la madera colocamos la hoja impresa nos aseguramos que no nos quede arrugado que no haga borrar bolitas de aire aquí le estoy detallando con un plástico para quitar cualquier arruga que nos haya quedado lo dejé secar unas cuatro horas le estoy aplicando agua con el atomizador a que se remoje bien el papel tiene que mojarse bien el papel y le estoy flotando con las yemas de los dedos suave primero va a estar un poco duro el papel pero poco a poco se va a ir suavizando y se va a ir retirando el papel ahí podemos ver donde ya el papel se le está cayendo y está quedando la imagen el color hay que asegurarnos no traernos el color esto es un poco tardado pero el resultado queda muy bien no hay que desesperarnos hay que con paciencia hay que hacerlo si acaso se llega a levantar un poco de color no nos preocupemos tanto ya que tiene solución podemos retocarlo gracias Gracias. 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 Ahí podemos ver dónde va a ir donde está resaltando el con los colores la imagen y una vez seco le vamos a dar una sentada. Vamos a esperar que seque. y le dibujé alrededor un marco lo voy a pintar de azul este es el barniz que vamos a utilizar es un barniz semi mate ahí viene atrás las cantidades en el bote listo yo aquí ya lo tengo asentado realizado el fondo ya con el marco y le voy a aplicar el barniz que nos va a dar un poco de brillo y va a resaltar más la fotografía al igual se puede hacerlo manualmente con brocha queda muy bien, queda igual aquí ya lo tengo listo ya con barniz vamos a esperar que seque para ver el resultado mejor listo amigos así nos ha quedado la fotografía es una fotografía impresa en papel y la pasamos a la madera ahí podemos notar que se ve muy bien espero les haya gustado este proceso y los invito a que se sigan uniendo al canal serán bienvenidos nos vemos hasta el siguiente video a la madera Gracias.